¿Cuáles son los desafíos de las ciencias sociales en Paraguay? Doctor Fogel, en este momento estamos en un momento histórico, el primer congreso de ciencias sociales de Paraguay, las ciencias sociales ante los retos de la justicia social. En una de sus áreas de investigación en el tema agrario y por otro lado en el de alteración climática y pobreza, ¿Cuáles son estos desafíos de las ciencias sociales en Paraguay? Bueno, enhorabuena, el apoyo que nos da CLACSO da mayor visibilidad, digamos, a la ciencia social en el momento que tenemos desafíos bastante grandes. El Instituto de Monsanto lleva el cómputo de los países que más cultivan transgénicos y Paraguay, considerando superficie, es el primer país. Esa es una verdadera calamidad. Estamos hablando entonces que somos el país más contaminado, con mayores tasas, digamos, de las enfermedades asociadas a estas agresiones ambientales, de morbi-mortalidad. Y bueno, gobiernos ultraconservadores, en los últimos dos periodos, en un continente más desigual que América Latina, Paraguay es el país más injusto, más desigual. Porque la concentración de los recursos y la concentración del ingreso es mayor que en otros países. O sea, esos son nuestros grandes desafíos, ¿verdad? Y la narrativa del progreso, del desarrollo, digamos, que tiene mucha fuerza porque se repite, se repite y se repite, ¿verdad? Como para que tenga la fuerza al sentido común, que no hay otra alternativa, no hay otra opción. Es solamente extractivismo en el rumbo actual. ¿Más 80% de la tierra cultivable, si no me equivoco, de Paraguay, está destinada a la soja? Así mismo, la soja y los cultivos del complejo, digamos. Porque también, después de la soja ponen el maíz afriña o algún otro cultivo. Sí, transgénico. No, no, nosotros somos los más transgénizados, los más envenenados. Tenemos 9 kilos de productos fosforados por habitante. Gracias a nuestro cupo, lo que nos toca en suerte. Entonces, los desafíos ambientales son cada vez mayores. Y bueno, tenemos que revertir, esos son nuestros desafíos. Y con una masa crítica, hacer que la sociedad en su conjunto, no solamente vea la gravedad del problema, sino perfile alternativas. Construye escenarios. Usted habla en otro de sus libros de cambio climático, alteraciones climáticas y pobreza. ¿Cómo se conjuga esta ecuación particularmente con la exclusión, con la desigualdad y con la pobreza? En los últimos años, estas alteraciones fueron más severas. Significa que llueve con mucha intensidad en muy poco tiempo y arrasa con poblaciones, arrasa con la producción. Siempre los más afectados son los más pobres, ¿verdad? Y eso también genera nuevos males en la salud. Pero no solamente lluvias severas. Luego vienen las sequías, alternadas con sequías también que son severas, más severas que en el pasado. Y en fin, todos estos otros fenómenos, tormentas que antes no teníamos. Tenemos, en fin, manifestaciones múltiples desde algo que se instaló ya, que quedó y más bien tiende a agravarse.